¡Vaile a las mujeres que bailen los gantes! 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 Buenas noches, chicos. Castigo, perro, clale, clame Pa'l en la puera, chaval en los Gapel Esta es mi familia, de la cana Nos fuimos mami Yo fue el maniaco, loco por meterla al saco En la cama yo la pa, córreme tú y ya Y lo grito se lo saco El que no quiera, pero le gusta En la cama yo la pa, córreme tú y ya En la cama yo la pa, córreme tú y ya Deme tú y ya, deme tú y ya ¡A mí tú y ya! ¡Viva, papi! Oye, me ponen los bonitos, no fui por carete, ¿qué? Mi familia